Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Oscar Wilde. En la obra teatral Lady Windermere's Fun, Oscar Wilde escribió una de sus frases más célebres, recordada por un sinfín de personas ajenas y familiares con su obra. La vida es algo demasiado importante como para hablar seriamente de ella. La vida es algo demasiado importante como para hablar seriamente de ella. Oscar Wilde fue uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano. Hoy en día es recordado por sus epígramas, sus obras de teatro y su única novela, El retrato de Dorian Gray. En esta frase Wilde nos platica de la importancia de la vida. Pero ¿cómo para hacerle honor a la importancia de la vida es necesario no tomársela en serio? Porque de otra manera la vida pierde su gracia. Y esto es algo muy curioso. Los seres humanos somos seres muy emocionales. Por supuesto que tenemos una gran capacidad racional. Pero si nos comparamos con las máquinas, si nos comparamos con cómo funciona una computadora, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que las computadoras tienen una gran capacidad racional, una gran capacidad analítica, a diferencia de nuestra mente, no tienen emociones. Y esa es la gran diferencia entre estar vivo y no estar. porque en realidad la vida se esconde detrás de nuestras emociones. En realidad, esto que se llama encontrarle un sentido a la vida depende de la alegría, depende de los vínculos, depende de nuestra capacidad de ser, de estar conviviendo, intercambiando esta energía amorosa con todo lo que nos rodea. Con el clima, con el día a día, con cada persona que nos rodea, estamos intercambiando una emoción. Y la calidad de nuestra vida va a depender de la calidad de esas emociones. ¿Con qué capacidad podemos intercambiar emociones positivas con todo lo demás? Y solo así, solo ahí, encontraremos el gran sentido de nuestra vida. Nuestra vida no tiene un sentido racional. Por supuesto que como seres racionales necesitamos encontrar los mejores caminos, los más inteligentes para llegar a donde realmente queremos llegar. sin embargo, no es la razón, sino la emoción la que dota de calidad a nuestra vida. ¿Qué tal anda tu sentido del humor? ¿Qué tal está tu capacidad de ver en la tragedia una comedia? ¿De contarte las historias diferentes? ¿De entenderte como un personaje que va resolviendo la más interesante de todas las series de televisión? ¿Qué tal estás tú listo para enfrentarte a un problema grande con una sonrisa? ¿Qué tan capaz eres de darle la vuelta a esta seriedad de la vida? La educación tradicional nos ha enseñado a ser serios, a ser recatados, a saludar adecuadamente. Pero conforme vas avanzando un poco, te vas dando cuenta de que la vida no es así, de que no siempre hay que andar de saco y corbata, de que no siempre necesitas mantener una pose estirada ante todos los demás, y que de hecho los mejores momentos de tu vida no son momentos serios, sino felices, relajados, son incluso pícaros o groseros, son esos momentos donde estabas compartiendo la vida con las personas con las que te podías soltar un poco y dejar atrás los protocolos, porque para hablar seriamente de la vida necesitamos tomarla con alegría. Hoy es un gran momento, sonríe, relájate y no te lo tomes tan en serio, porque como dijo Oscar Wilde, la vida es demasiado importante como para hablar seriamente de ella. Esto fue Alimenta tu mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria y comparte este episodio con tus amigos. La vida es algo demasiado importante como para hablar seriamente de ella. Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro 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 Sonoro